Un golpe bajo en la economía es el que sufren los padres de familia de Jardín de Niños 5 de Mayo, al asegurar que les exigen un pago de 400 pesos por inscripción, además de 300 pesos para el material. De lo contrario no les entregan la constancia que les piden para entrar a primaria. Escuche usted lo que dijeron. Pues malísimo, ¿no? La economía está muy mal y si tú no pagas no te dan las constancias para que inscribas al niño en la primaria. Pero parece que no a ella, no le interesa, a la directora. Muy malo, porque viendo la crisis como está y están cobrando eso. A su vez la directora del plantel negó que se trate de un cobro por inscripción, sino más bien dijo es una cuota anual, toda vez que el plantel no cuenta con los recursos suficientes y que ninguna autoridad los ayuda. Dijo también que no han condicionado la entrega de documentos, a pesar de que varias mujeres la confrontaron. Costo de la cuota anual, 400 pesos. Se puede pagar de la siguiente forma, 10 pesos semanales, 40 pesos mensuales, 100 pesos bimestrales, gracias por su apoyo. Atentamente, Asociación de Padres de Familia del Jardín de Niños 5 de Mayo. No es ninguna cuota de cobro para el mes. Pero se está condicionando para inscribir, porque son los padres que tienen que abonar por lo menos 150 pesos. No es cierto, ¿quién ha pagado? No, es como le vuelvo a decir, es teletreza del año pasado. Esa cuota viene siendo para solventar las necesidades de aquí del jardín, ya sea artículos de limpieza, para pagar el agua, que es muy importante ahorita, el agua purificada para los niños. El gobernador, no sé quién, que nos apoye económicamente, porque nosotros, la verdad, no tenemos dinero. Todo esto se da a pesar de que el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, dio a conocer que no se haría ningún cobro en las escuelas. Los padres de familia, en este caso, que no pudieron cubrir a tiempo, siguen pagando en abonos esa cantidad, aun cuando estén en desacuerdo, pues la necesidad de un cupo para ellos es primordial. No, porque mucha gente no tenemos recursos, tenemos otros niños allí, y es mucho, pues los 400 pesos. Dí un abono de 200 pesos y mientras no daba dinero, pues no nos hacían caso, no las querían entregar. Si decían, sí la vamos a entregar, pero después la vamos a dar preferencia a los papás que pagaron. Saben que uno tiene que pagar para que le den la constancia. Sí, el año pasado pagué 400 de cuotas y 300 del material. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.